Invitando a la preparación para lo que va a ser este domingo, que vamos a estar cada 15 días allí por el centro número 3 con toda la música, entretenimiento y alegría. Así que es una invitación para todos los vecinos que quieran arrimarse, vamos a estar con toda la música por allí cada 15 días. Bien, ¿alguna actuación en particular? Y algún show va a haber en el correr de los días, va a estar por allí algún domingo, van a estar diferentes artistas, así que la invitación a todos para que se acerquen hasta allí. Y en otro orden de cosas, la mesa ejecutiva está invitando a todas aquellas personas que se encuentren en situación o que estén con algún problema, bueno, que quieran distraerse un poco. Este domingo allí también a partir de las 15 en el Salón Multiuso se va a estar dando un chocolate, una jugada de conga, lotería, un entretenimiento de integración a la familia, así que es una invitación de la mesa ejecutiva también. Ahí está, así que mucha diversión para estos días. Claro que sí, los domingos va a estar movido allí por el centro barrio. Y en otro orden de cosas, estamos ya aprovechando los micrófonos para lo que va a ser el Día del Abuelo. El 23 de junio vamos a estar llegando a Bonilla de la mano de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Lechu, vamos a repasar la invitación para este domingo, día, lugar y hora. Hora a partir de las 15 horas en el centro barrio número 3 de Longo, así que este domingo esperamos a todos por allí. ¡Gracias!